La Defensoría de la Niñez en la Ciudad del Alto logró rescatar a estos tres pequeños niños, incluido el bebé o el chiquito de ocho años que fue manguereado por su madre. ¿Cuántos niños tienen? Tengo tres. Ya hemos recibido una denuncia y tenemos que estar con los niños. Por favor, un ratito con los niños vamos a hablar. Este es el preciso momento en el que funcionarios de las Defensorías rescatan a estos dos niños de tres y cuatro años aproximadamente de las manos de sus padres, donde la mamá está acusada de cometer abusos físicos contra su tercer hijo, quien minutos después de la intervención fue también rescatado del interior de su escuela en la zona 16 de febrero en la Ciudad del Alto. De oficio la intervención vamos a realizar las evaluaciones psicológicas que corresponden y proseguir con todo lo que norma la ley. ¿Dónde se lo van a llevar a los niños? Lo estamos llevando a la Defensoría de Estrellas de Belén del Distrito 4 para poder demitir este caso oficialmente. La presunta madre agresora justificó su accionar con estas palabras. Se le ha hecho, yo soy consciente, porque había robado plata a mi hijo. Yo me ahorro para el banco. ¿Cuánto ha sacado? Me ha sacado 15 bolivianos solo con agua, no me he echado, no le he hecho nada. A las 8 de la mañana, 9, no era 8. El video de este lamentable caso subido a las redes sociales originó la pronta movilización de las autoridades, quienes tienen al momento en su poder a los tres hermanitos mismos que reciben atención médica, además de valoraciones médicas y psicológicas. Gracias.